No tenemos precipitaciones, pues es solamente la capa marina la que nos ha estado afectando debido a una inversión térmica. Para poder tener precipitaciones, eso requiere más factores atmosféricos y hablamos también, gran parte de eso es la humedad. Ahora, lo que tenemos es una corriente en chorro, la que ha estado generando esas precipitaciones al norte de nuestro estado, pero se mantienen en este caso paralelo hacia el norte. Una baja presión va a llegar hasta el lunes y esta va a ser la causante del descenso de temperaturas que vamos a tener a lo largo de principios de la próxima semana, porque este fin de semana seguirá el calor sobre nuestra región, pero a pesar de que vamos a tener condiciones estables sobre gran parte de nuestra comunidad, será el viento, compañeros, el que va a estar generando condiciones peligrosas, especialmente en el oleaje. El viento, y que además el viento incrementa la sensación térmica de la ciudad, pues del frío que se podría sentir. Exactamente, y eso va a estar sucediendo primordialmente sobre el Valle del Antílope, generando noches y mañanas que se sientan más frías de lo que marca el terreno. Frías, de verdad, muy bien. Gracias, Tania. Y gracias a nuestros seres queridos amigos y tomar precauciones. Pero vamos a hablar de las condiciones del tiempo ahora. Es una mañana gris, es una mañana fresca sobre el sur de California, hay temperaturas que se mantienen entre los 40 a 50. Ahora el centro de Los Ángeles hasta 60 grados. Y vean el panorama al momento, una imagen en vivo desde Echo Park, que envista hacia el centro de Los Ángeles y se repite ese panorama gris, brumoso sobre nuestra comunidad. Así que maneje con precaución si se prepara para salir de casa. Y vamos a enfocarnos al fin de semana, porque a pesar de que el viento se encuentre en calma esta mañana, seguirá de tal manera a lo largo de esta tarde. Durante el fin de semana va a adquirir fuerza, va a estar alcanzando ráfagas de hasta 40 millas por hora, especialmente las costas, elevando el oleaje, manteniendo condiciones peligrosas entre 7 a 10 pies de altura. Ahora vamos a también tener las condiciones en las playas con temperaturas máximas en los altos 60, noches y mañanas en los 50. Y si planea salir con la familia, disfrutar de un día. Estamos hablando al exterior, quizás acampar. Bueno, las temperaturas van a estar en los 70, pero por supuesto que vamos a tener ese riesgo de incendios si activamos alguna fogata. Así que tómalo en cuenta y planee su fin de semana acorde a las condiciones del tiempo. Continuamos con más.